En el manifiesto del Partido Socialista para las elecciones europeas, la palabra Internet no se menciona ni una sola vez. Nosotros lo mencionamos 12 veces y allí lo que decimos es que ningún usuario se vea privado de su acceso a la red, se va a intercambiar información y desde luego nos comprometemos a eliminar los sistemas de canon digital indiscriminados porque no tiene ningún sentido. Nosotros somos sensibles a la idea de neutralidad en la red porque lo que está en juego es la libertad de la gente y esa la vamos a defender siempre.